¡Aplausos! ¡Aplausos! Me estoy aquí acostumbrándome de nuevo a ti Tantas veces volví a verte aquí otra vez Pude descubrir otras maneras después Para que no sea nueva, yo te voy a volver a vivir Ah, acostumbrándome a verte a ti, a verte a ti Ya no quiero huir siquiera soñar otra vez así Ya no voy y ya no quiero gozar más de ti Ah, acostumbrándome de nuevo a ti, de nuevo a ti Viene la noche en la noche y puede olvidar Verde así con tu arte, dame su pie saber ¡Fuera Eduardo! ¡Fuera Eduardo! ¿Qué es lo que ellos oyen? Ya no quiero deshaber Pienso en aquellas llaves Aquellas veces que te dirías más y más Solo quiero solo una vez Hasta que no te vuelvas Hasta que no te vuelvas en ti después Hasta que me digas que soy yo Hasta que no te vuelvas en ti después 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 Hasta que no te vuelvas en ti después